La comunidad se reunió inmediatamente que pasó el huracán María y empezaron a buscar los líderes de la comunidad, las alternativas para resolver que estuvimos ocho meses sin energía eléctrica. Y la organización madre de la comunidad, que es una organización de base, se llama Comunidad Organizada de San Salvador, estuvo convocando liderato y vecinos. Y de ahí surgió la idea de explorar qué era una micro red. Recibimos ayuda y orientación de gente que conocía más. Y empezamos a explorar modelos durante un año. Y en eso surgió la idea de investigar cuántas casas, quién estaría disponible, qué consumo hay de energético en el barrio. Se hizo un censo para todo eso de 250 casas. Y eventualmente, cuando el primer modo que queríamos hacerlo, que era con inversión privada, no nos funcionó, entonces se decidió hacer una cooperativa. Después del huracán María fue una de las cosas que hemos pasado peores. Yo tengo cuatro niños y estar lavando para cuatro niños y mi esposo fue de verdad que bien difícil. Ocho meses sin luz fue de verdad que no. Que hemos pasado una experiencia bien mala, bien mala, y no quisiera volver a pasar jamás. Cualquier palo se cae y ya no hay electricidad por estos lados. O sea que esto sería un alivio tremendo. Sí, exactamente. Digo, es un alivio. Ya estamos teniendo pruebas con el sistema y ya se ha ido la luz en varias ocasiones y mi casa sigue muy prendida. Y esto para mí, de verdad, es felicidad. Estamos bien contentos, ¿no? Después de que el esfuerzo ha sido grande, pero hemos visto al final los frutos del trabajo del equipo, de la cooperativa y de toda la comunidad. Nosotros, desde el primer momento, la comunidad cuando se reunió, que hizo asambleas para esto, se habló de que esto fue un modelo replicable, que se pudiese compartir el conocimiento, la transferencia de conocimientos y saberes. Y eso se ha logrado y se está haciendo. Y es una gran satisfacción porque nosotros empezamos sin saber absolutamente nada de una micro red y sin un solo centavo. De modo que, en cierto modo, esto es un milagro. Y poder, entonces, documentar todo eso y compartir lo que han sido las experiencias es una gran satisfacción. Ya hay mucha gente que nos llama, que vienen aquí, que han estado pendientes, que nos han visitado. Y quisiéramos poner eso a la disposición porque no somos una semilla pequeña, pero está dando ya frutos y estamos extremadamente satisfechos. Agradecidos de la comunidad, de una comunidad muy colaborativa, del mundo cooperativista, de las organizaciones que han creído en nosotros, como la Fundación Comunitaria y otras entidades privadas. Y, en fin, de que creemos que esto va a progresar y que va a ser el modelo alternativo más importante energético en Puerto Rico.